¿Cómo estás Priscila? Muy buenas tardes. Un proyecto que ha generado bastante polémica es precisamente el proyecto Bio Bio Genera, más conocido como proyecto Octopus. Un proyecto entonces que ha generado bastante descontento no solamente las personas pertenecientes a Bulnes y a Penco, sino que también a los sectores aledaños que pueden por supuesto verse perjudicados por la instalación de esta refinería y también termoeléctrica. Precisamente por este motivo se realizó una reunión para entonces poner la postura sobre este tema y también todas las observaciones técnicas que las personas han realizado sobre este proyecto. La reunión se llevó a cabo entonces en la Ceremi del Medio Ambiente, en donde el Ceremi los recibió y pudieron entonces analizar todos los pros y los contras y también informar sobre el avance que este proyecto ha tenido, que la verdad es que aún continúa con distintas evaluaciones en el tema ambiental. Pasemos entonces a escuchar lo que el Ceremi nos comentó al respecto. Los escuchamos, les explicitamos cuál era el marco de desarrollo en que están estos dos proyectos. ambos con observaciones generales, digamos para generar la primera Ixara. Y sí, les hicimos notar que las observaciones ciudadanas están siendo contempladas y además nos comprometimos a que ambos municipios, tanto el de Tomé como el de Penco y el de Bulnes, van a ser convocados a las reuniones del Comité Técnico para que hagan llegar las observaciones ciudadanas en la debida forma. Una reunión entonces es que la verdad es que fue bastante positiva, como yo lo decía, ¿cierto? Llegaron hasta este lugar personas pertenecientes a Talcahuano, Penco, Lirquén e incluso Bulnes, que por supuesto son entonces los sectores mayor afectados. Un balance positivo ya que pudieron entonces presentar tanto las observaciones técnicas como las principales preocupaciones de las personas. Pasemos entonces a escuchar cuál fue el balance, ¿cierto?, de uno de los representantes, ¿cierto?, de todas estas personas afectadas. El balance de esta reunión es bastante positivo. Nosotros vemos una buena señal de parte del gobierno y de parte del Seremia de Medio Ambiente con respecto a respetar de que somos un movimiento el cual posee a cuatro vastos territorios que se alzan desde el poblador hasta las autoridades electas de más alto rango como senadores y diputados. Todas las personas se oponen a este proyecto ferreamente y necesitamos mantener esa postura firme. El Seremia fue bien directo y nos dijo que existe una legalidad de por medio pertinente y nosotros eficazmente hemos sabido realizar todas las observaciones de una muy buena manera. Agradecemos a cada una de las personas que participaron dentro de este proceso y ahora nos impulsó a llevar a cabo sendas y acciones cada vez más amplias. Dentro de esto están los registros de votaciones y consultas ciudadanas que se van a realizar en las comunas pertinentes, las más cercanas, las de Penco y las de Tomé, y nos deja una señal de esperanza hacia futuro de que como pobladores la oposición a este proyecto no solamente tiene que mantenerse férrea, sino que al mismo tiempo podemos lograr la anhelada victoria que necesitamos. Un proyecto entonces que aún está en materia de discusión y que gracias a esta reunión se podrá trabajar en conjunto, permitiendo entonces a todas estas personas que integran por supuesto estos movimientos en contra de esta central hidroeléctrica participar, bien digo, de los distintos comités que se vayan a realizar de aquí en adelante hasta que entonces el Tribunal Medio Ambiental decida si aprobar o rechazar este proyecto. Todos los detalles entonces lo tendremos por supuesto en la edición central de TVU Noticias. Gracias, Priscila.